Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de salud. Si eres nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte dándole clic en el botón rojo abajo del video. Ya sea solo en infusiones, mezclado con otras hierbas medicinales o consumido directamente, el anís puede ser un gran hallado de nuestra salud digestiva e incluso aliviar cefaleas. El anís es una planta medicinal. Este, desde la antigüedad, ha sido empleado por diferentes culturas y civilizaciones para beneficios de la salud humana. En la actualidad, se ha vuelto muy popular. Esto se debe no solo a su contenido de nutrientes esenciales, sino a su capacidad para prevenir y aliviar varias afecciones. De hecho, se le atribuyen propiedades sedantes, carminativas y antiespasmódicas. Por eso, de modo alternativo, se emplea con frecuencia contra los problemas digestivos o los dolores de cabeza, entre otras molestias. Además, puede ayudar a equilibrar el apetito y disminuir el nerviosismo gracias a sus efectos calmantes. Considerando que muchos aún no lo han probado, a continuación queremos compartir 5 formas de utilizarlo como remedio casero. Toma nota. 1. Remedio para las flatulencias La acción carminativa del anís puede ayudarte a aliviar las incómodas y recurrentes flatulencias. Su ingesta habitual ayuda a disminuir la formación de gases. Asimismo, mejora el proceso de digestión de los alimentos para evitar su fermentación en el intestino. Ingredientes 1 cucharada de ramitas de anís picada 15 gramos 1 taza de agua 250 ml Preparación Primero agrega las ramitas de anís en una taza de agua. Después, ponla a hervir a fuego bajo durante unos 5 minutos. Pasado este tiempo, apaga la bebida. Tápala y luego deja que repose 10 minutos. Modo de consumo Puedes ingerir hasta 2 tazas de bebida de anís al día. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. 2. Remedio con anís para las digestiones pesadas Este espacio tiene propiedades antiinflamatorias y carminativas. Por eso, puede ayudarnos a mejorar la digestión espesada cuando consumimos platos demasiado copiosos. Así, sus compuestos activos ayudarían a evitar la formación de gases en el intestino. Además, contribuyen a reducir la hinchazón abdominal y la sensación de pesadez. Ingredientes 1 cucharadita de semillas de anís, 5 gramos 1 taza de agua, 250 ml Preparación Primero agrega una cucharadita de semillas de anís en una taza de agua hirviendo. Luego, tapa la bebida. Espera a que se refresque durante 10 minutos y cuélala. Modo de consumo Puedes beber la infusión 30 minutos después de comer platos irritantes o abundantes. De modo opcional, podrías consumirla a media mañana mínimo 3 veces a la semana. Número 3. Remedios con anís para el dolor de cabeza Gracias a su ligero efecto analgésico, esta semilla puede contribuir a calmar los dolores de cabeza que se producen por el estrés y los descontroles nerviosos. Su acción sedante ayuda a relajar el sistema nervioso y disminuir la tensión. Ingredientes 1 cucharada de anís estrellado, 15 gramos 1 taza de agua, 250 ml Preparación Primero agrega el anís estrellado en una taza de agua hirviendo y luego tapa la bebida. Por último, deja que repose 10 minutos y filtra con un colador. Modo de consumo Puedes ingerir la infusión cuando sientas señales de dolor. Si lo consideras necesario, tómalo dos veces al día. Número 4. Remedio para el lipo El lipo es un movimiento convulsivo e involuntario del diafragma. Esto nos produce cierta incomodidad causar una expulsión de aire de manera brusca. Muchos aseguran que no hay trucos que aceleren su recuperación. Sin embargo, tradicionalmente se han utilizado remedios caseros como el que exponemos a continuación. Ingredientes 1.5 cucharadita de anís, 2 gramos 1.5 taza de agua, 125 ml Preparación Simplemente muele y tritura 1.5 cucharadita de anís Modo de consumo Consume el anís molido y enseguida bebe 1.5 taza de agua Número 5. Remedios con anís para limpiar los riñones La combinación de anís con otras plantas medicinales nos permiten obtener una bebida desintoxicante y antiinflamatoria. Este puede ser ideal para mejorar el funcionamiento de los riñones. Su efecto diurético aumenta la producción de orina, así favorece la expulsión de las toxinas y metales pesados que se filtran mediante el trabajo de este órgano. A su vez, podría disminuir el riesgo de cálculos y favorece la eliminación de bacterias que causan infecciones en el sistema urinario. Asimismo, tanto la menta como el hinojo tiene a su vez propiedades digestivas que pueden ayudar a potenciar la acción del anís. Ingredientes Una taza de agua Una cucharita de anís verde, 5 gramos Y una hoja de seca de menta Una cucharita de hinojo, 5 gramos Preparación Primero pon a hervir una taza de agua y cuando llegue a ebullición, reduce el fuego y agrégale las hierbas. A continuación, tapa la bebida y deja a fuego mínimo durante 3 minutos. Luego, espera a que repose a temperatura ambiente, 10 o 15 minutos. Más cuando esté apta para consumo, fíltrala con un colador. Modo de consumo Puedes ingerir la bebida después de dos comidas principales. Se recomienda su consumo por lo menos 3 veces a la semana. ¿Conocías esos usos del anís? Si aún no lo has comprobado por ti misma, sus propiedades asegúrate de adquirirla en la tienda de herbolario más cercana y manténla a mano. Hemos llegado al final del video. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudieras necesitarlo y ayúdanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y regalarme un like. Con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos. ¡Gracias!